Madre, cómo te pago tanto amor, dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice tu vivir, madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme, y para que yo salga siempre adelante, has sido amiga madre y padre a la vez. Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina de amar, de orar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios, tú me la cuidas, yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para gozarte, y que mis hijos también puedan abrazarte, y disfrutar del gran amor que vive en ti. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios, tú me la cuidas, yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, Quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los guardaré. Te amo, mamá, te amo. ¡No, qué bonito! ¡No, qué bonito! Gracias por ver el video.